Estás un poquito harto de ver que tu rol preferido, sea oficial, sea te o lo que sea, no sobrepasa el nivel 10. Tienes la duda eterna de cuánta gente habré matado yo en este videojuego, o cuántas muertes habré hecho con este arma, o con este a otra, o cuántos puntos tengo de soporte, o cuántas cosas he hecho en este videojuego que el propio juego no me enseña. Esas estadísticas que queremos saber que no nos enseña el juego, y que yo creo que debería. Pero tranquilo porque vengo a enseñarte la manera de saber tus stats generales de videojuego y vamos a ver cómo se hace, dónde se hace, y vamos a ver las mías por si tienes curiosidad. Así de esta manera puedes poner en comentarios, ¡Hacho, pues yo soy mejor que tú en no sé qué, y yo no sé cuánto, y yo no sé qué! Porque como digo, tú puedes ser, te ponen en el juego que eres squad leader nivel 10, y en realidad eres nivel 100, porque no cuenta más allá, pero esta página sí. Así que vamos a ver todo. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser entrar en la página web en concreto, que es hllstuffs.dev, como te pongo aquí en pantalla, te lo dejo aquí, 1, 2 y 3, y también te lo voy a dejar en la descripción. Bueno, como veréis, lo único que nos pide es Steam ID 64, o Steam ID 64. ¿Cómo lo obtengo? Es fácil. Bueno, pues nos vamos a ir a nuestro perfil de Steam, y aquí arriba, ¿vale? A la derecha de esta campanita, le vamos a dar, y donde pone detalles de la cuenta, le damos. Y veremos que nos sale esta información. Lo importante es que cojamos aquí, este numerito de aquí, ¿vale? Pues copiamos. Y ya solo queda ir a la página, pegar aquí la ID, y darle a Submit. Pero antes, una cosilla. Porque es muy posible que nos diga que no podemos verlo, porque nuestra cuenta no es pública. Pero tranquilidad, hay una solución para esto. Si nos sale que es privada, lo que vamos a hacer es ir a nuestro perfil. Le damos aquí de nuevo, y vemos donde pone ver mi perfil. Le clicamos y nos saldrá esta página. Y aquí podemos ver que pone modificar perfil. Le damos. Y aquí en todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, vemos que pone ajustes de privacidad. Le damos. Y vemos que en todo esto debe estar público. Público. Todo, absolutamente todo lo que pone aquí debe de ser público. Luego lo podéis cambiar después de ver todo esto. Y una cosilla más. Puede ser que después de ponerlo público, tendremos que esperar unos 10, 5 minutos, para que es tiempo, bueno, le dé la cabeza y traspase los datos y en la página aparezcan. Pero recordad, tiene que estar ahí todo público, esperar un poquito si no sale después de hacerlo, y al final os saldrá, tranquilos. Pero tiene que estar todo público. Y ahora hay que ver, pues, vamos a ver mis stats. La critiquea, la critiquea. Bueno, y es el momento de verlo. Le doy a Submit y vemos cuáles son los resultados. Bueno, más o menos las partidas que habré ganado habrán sido 1.664, como pone en aquí, ¿no? No, no. Esas son las que he jugado. Las que he ganado son 1.167. Las que he perdido, 697. Oye, oye, no está mal, ¿eh? No está mal, no me digas ahí. No está nada mal. También vamos a ver las veces que hemos jugado un mapa. Y tengo que decir que por lo que vemos aquí, voy a hacer esto un poquito más pequeño para que lo veáis. Tengo que decir que la mayoría de, bueno, de mapas que he jugado, el que más ha sido Karen Tank con 297, ¿eh? Y no es mi mapa preferido. Mi mapa preferido es a María Gliese, en la cual he jugado 252 veces. Pero bueno, las veces que he jugado en modo Warfare o modo ofensiva ha sido 1.026 veces Warfare y 141 ofensiva. Y a mí la ofensiva me gusta mucho. Bueno, vamos a ver mi carrera. Le vamos a dar aquí a carrera y vemos que he generado en total, soy nivel 308, y he generado en total 23.812.558 puntos de experiencia. Y aquí es donde vemos los niveles reales. Yo como oficial, soy nivel 34 y aunque en el juego me marque 10, soy nivel 34 de oficial. Officer 34. Y he generado 2.232.000 puntos de experiencia con oficial. En comandante, pese a que en el juego pone que soy nivel 10, la realidad es que soy nivel 26 de comandante. Y he generado 1.254.050 puntos. Como podéis ver, como rifleman, tengo 4.526, que es el menor rol que tengo en puntuación. Tengo incluso menos en rifleman que en médico. Qué triste. Pero como veis, en médico tampoco tengo mucho. Ni vosotros deberíais. Pero bueno, vemos que hay cosas como antitanque, que es mi rol preferido de tropa. Que tenga su nivel 12, aunque ponga 10. Y bueno, pues sniper 10, etc. Bueno, vamos a ver los siguientes. Kills. Bueno, bueno, bueno. Aquí se viene el fragueo, ¿vale? Kills. Pum. ¿Cuántas kills he hecho? 26.549. No son pocas, ¿eh? 26.549. He destruido 584 vehículos, de los cuales 137 son tanques. El resto, pues camiones. Solo me he cargado 3 jeeps. Qué triste. Bueno, ¿cómo he jugado más? ¿De alemán o de americano o de ruso o de british? Pues he jugado más de alemán. No es que lo haya elegido. Así es. Y luego aquí, ¿cuántos headshots he metido? He metido 7.678 mochazos. Con la artillería he matado 1.740. Pocos me parecen. En mi máximo es 227. De hecho, mi mejor puntuación, os lo voy a enseñar en pantalla. Mi mejor puntuación ha sido 223 kills. Con la artillería, la mayoría. Prosigamos. Bueno, con el cuchillo he matado 79. Y con la spade, que no sé qué es. No sé qué es. ¿Espade? He matado 83. Con half-track, o sea, con la MG del Semeruga, 6. Y con el lanzallema, 0. ¿Por qué? Pues porque no tengo ni el lanzallema desbloqueado. Y con choque, con jeep, a 6. Pocos me parecen para las veces que cojo los jeeps. Y aquí es construcciones. O sea, con la puerta belga, 3. 3 puertas belgas he puesto. Como veréis, no es que... Ojo, que nodos he puesto 70. No sé yo en qué momento yo he fabricado tantos nodos. Pero ahí están. Comen, supongo que serán recomendaciones. Y yo he dado 442 y me han dado 429. Ojo, que soy más de dar que de recibir. Y yo creo que lo único que faltaría aquí sería básicamente saber qué muerte haces con cada arma. Pero bueno, tengo que decir que está bastante completita la manera de saber cada cosa que hace cada uno. Y sobre todo yo creo que la carrera es lo mejor. ¿Por qué? Porque te da los datos que creo que realmente debería reflejar el videojuego. Eso de que es el nivel 10. No, hombre, dame más información. Yo quiero fardar de ser nivel 34 de oficial. Y tú dirás, pero ha hecho aquí faltan estadísticas. ¿Cuánta gente ha matado con un arma? ¿O con otra? ¿Cuál es mi mejor preferida? Pues sí, chicos, pero yo esta página no la he hecho. Esta la he hecho un señor aburrido de Alemania. O da a saber dónde. Que para qué mentirnos, esto molaría muchísimo tenerlo en la vida real, ¿sabes? Pues yo he follado 899 veces. Pues yo me he puesto de médico 13. Pero yo te he dado más información de la que te da el juego. Y solo por eso deberías darle un like, un me gusta, suscribirte y lo que te apetezca. ¿Bien? Como he metido ahí la promo. Pero bueno, me gustaría saber en comentarios cuáles son tus stats. Esas con las que fardas de decir. Hostia, pues yo fardo de tantas muertes. O fardo de tantas victorias. O de tantos suples puestos. O de menos mal que no pone cuánta gente habéis levantado de médico. Porque eso no le interesa a nadie. Si estuviera desinado lo de las armas. Pero bueno, chicos, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya interesado. Que os parezca interesante. Y ya sabéis, si os ha gustado todo eso que os acabo de decir. Que hagáis de suscribiros y todo eso que es gratuito. Porque el 70% de la gente que me ve no está suscrita. Y eso es un fallo en Matrix. Muchas gracias por todo, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo de curiosidades, de Gelelux, de historia. De lo que sea, de lo que sea. De Paintball. De lo que sea, chicos. Muchas gracias. Y ya le podéis dar a uno de estos vídeos que aparecen en mi jeta. Así que, bueno, pues nos vemos en una de estos rodajes. ¡Adelante!